es muy buena gente de youtube que tal como estan? espero que muy bien estamos en un nuevo video para el canal y lo que estamos haciendo en este video vamos a estar mostrándoles la historia de miósculos de amor entre miósculos y como se llama esto? la lince en si es como la historia de miósculos y se las voy a mostrar en este video ya que miósculos fue filtrado exactamente en la temporada 7 como ven en esta pantalla de descarga si la agrandamos exactamente ahí estaba miósculos y por eso se dice que lince era amiga barra novia de miósculos entonces si ponemos espérame video de mi miósculos 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 intro introducir no trailer trailer de la casa de de miósculos de miósculos y él como que lo ve como bien así y como que se enoja como que le está buscando a Lince entonces la historia de Miósculos y Lince está descubierta es que Miósculos o sea Lince era la por así decirlo dueña de Miósculos hasta que Miósculos se volvió gato grande y secuestraron a Lince bueno esa es toda la historia de hoy muchas gracias por ver este video si lo viste entero y nos vemos en la próxima chau chau